¿Están listos para robar, hacer el mejor robo de sus vidas en ese restaurante? Siempre estoy listo, siempre estoy listo. ¿Saben qué me han contado? Que la bruja que está ahí adentro tiene mucho dinero porque la ha ido muy bien este mes en el restaurante y nosotros tenemos que conseguir todo ese dinero. ¿Están listos? Sí, es verdad. Siempre compra carne barata hasta que dura y gana dinero con eso. Ya sé, y cobra por plato como 60 dólares, imagínate. ¿Eso me pongo? ¿Qué tal cosa yo? La ladrona es ella, no nosotros. Preparados, ¿ok? Lo vamos a poder hacer y vamos a salir libre de esto. Corran, 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 corran. Corran, 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 corran. Venga, 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 venga. ¡Bruja! Estás detenida. Te vamos a quitar todo el dinero. ¿Cómo que me van a quitar todo el dinero? ¿Qué está hablando usted? ¡Ey, ey! ¿Por qué me hablan en el cajón? Levanta las manos. Manos arriba. Esto es un atraco. Es un buen dinero, ¿eh? Es un atraco. Denos todo el dinero de ahorita porque si no, ¿qué le hacemos, chicos? Mora, pero pobrecita. ¿Esta rota está atrás de su fonda? Ah, eso es otra cosa. Le decimos el pelo de amarillo. ¡Sí! ¡Ay, no! No quiero que mi pelo esté de amarillo. Llévese todo el dinero, por favor, llévese todo. No, vamos a llevar todo, claro que sí. Dinero, 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 dinero. Llévense, llévense. Gracias con tiñarle el pelo. Ya sé, ya sé. Eh, pero, pero, chicos. Señora camarera, ponme un café. ¡Ey! ¡Ay, lo descubrieron! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Eh... ¡Oh, no! Ahora, hemos dos, los cuatro con las manos en el... ¡Ey! ¡Ha ido uno! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Os tengo detenido. ¡Ay, soñé, soñé! Vos, los cuatro con las manos en el aire, quedáis totalmente detenidos por ahí. ¡Ey, se le escapa, policía! ¡Eh, tú quieto! ¡Atrápelo, atrápelo! ¡Ay, suéltalo ahora mismo! ¡Suértalo, arma! Cuidado, que no salta sangre, por favor. Cuídense. Oye... ¡Suelta tu arma, te estoy diciendo! ¿Qué te he visto que tienes un arma? ¿Cómo se ponen las manos arriba en Minecraft? No se puede. Solamente así se historia. Así. Quedas totalmente detenido, maldito asqueroso. Tira para allá. Con tu grupo. ¡Eh, vamos a ver los dos! Ya estamos, ya. Hola, bella. ¡Eh, qué bonita estás! Mira, te regalo el dinero que acabamos de robar. No quiero tu dinero corrupto. ¡Escúchame! ¡Ay! ¡Pero qué hace, qué hace, qué hace, qué hace! ¿A dónde vas? ¿Qué le pasa al otro? Se está escapando, señor policía. ¡Súbalo! ¡Suelta, suelta! Te pego un tiro. Bájate del coche. Póngale, póngale las esposas y súbalo, policía. ¡Escúchame quieto! Se quedó sin gasolina. No puede ser. ¡Cállate! ¡Haz caso, boludo! Porque si no se es caso, nos van a meter más tiempo. ¡Escúchame quieto! ¡Escúchame! Quedáis los tres totalmente detenidos por al traco a la señora. ¿Vale? Habéis robado a una de mis amigas. Que no quiero tu dinero sucio. Que eso está creado por mí. ¡Te soborno! ¡Te soborno! No quiero tu soborno sucio asqueroso. ¡Sienta! ¡Va ayer del coche! ¡No! ¡Ay, Dios! Ya estamos. ¡Ostras! ¿Quién lleva el coche? Ah, lo lleva él. Lo lleva el policía. ¿A dónde nos lleva, señor policía? ¿Cómo que a dónde os llevo? Pues directamente os llevo a la cárcel. ¿A dónde crees que vais? Oiga, pero la cárcel está para la izquierda, pero para la izquierda. ¡Nos lleva al circo! ¡Sí! ¡Nos lleva a un paseo! ¡Nos lleva a un paseo al circo! ¡Sí! Acostumbraros a ver la calle porque es lo último que vais a ver. Oiga, pero señor policía, tremenda vuelta que se acaba de dar, ¿no? Me comentan. Ya, ¿qué pasa? ¿Cuál es vuestro problema? No, 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 no. Un trompo. ¡No te bajes! ¿Quién te he dicho que te bajes? Ah, perdón, perdón, señor policía. Perdón, perdón. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy. Ay, se está cuadrando. Se cuadra muy mal, señor policía. Déjeme decirle. ¡Hala! Aparcado. Muy bien. Pero, señor policía, mire, podemos decir un trato. Yo le doy esto. ¡Me bajas! ¡Ay, el carro! ¡Ay! Muy bien. Ya sé, señor policía. ¿Qué le pasa, señor policía? Escúchame. Podemos llegar a un acuerdo. Mire, yo le doy esto, le doy esto y esto y esto. Y yo esto y esto y esto. Y esto y esto y esto. Y ya está todo bien. Agradezco, agradezco sus donaciones. La verdad, me vendrían muy bien para... ¿Tú a dónde vas? Tira para adentro. Ostras, perdón. Pero, ena, quiero que tiréis en aquella dirección. Aquí, para allá. ¡Ay, ay! ¡Corran, corran! ¡Me estoy disparando! ¡Me estáis vano rápido, rápido! Por aquí, por aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Por allí, por allí, por allí. ¿Qué hay aquí? Una sorpresa, señor policía. ¡Ay! ¡Comer! Vamos a comer. Esto no pinta bien. ¡Ay! Echaré la puerta con llave. Ahí estamos. Oiga, señor policía, se le va a escapar, Luca. Ese no importa. Es un dos nadie. ¡Ay! Pues bueno. Hola, Luca. ¿Cómo estás? ¡Di, bicho! ¡Deja, Luca! Hola, dos nadie. Hola, dos nadie. Este es el mío. Pero... Es nervio. Pero... Ahí está. Este ahí. Pero, ¿me puede dejar la puerta abierta para darme aire? ¡No! Señor policía, por favor. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Di, jame a mí! ¡No, pinta! ¡Ay! La clave de la wifi, por favor. Quedáis totalmente detenidos. ¡Para traco! ¡Hala! Señor policía, pero es que esto huele muy mal. Señor policía, ¿cómo le explico? Me da igual que huele mal. No, es mi culpa. No ha lavado nunca el baño, ¿verdad? No. Señor policía, su inodoro de esto está mirando la pared. ¿Cómo me voy a sentir? ¡Ay! Bicho, bicho, escúchame. No vamos a salir nunca más de aquí. No vamos a poder tener ninguna más aventura. No vamos a poder... Y ahora, ¿cómo vamos a comer pizza? ¿Cómo vamos a comer...? ¡Mora! ¡Mora! ¿Qué pasó? Mora, arriba. Bicho, te cambió la voz. Bicho, te cambió la voz. Mora, arriba. ¡Mora, detrás! ¡Ah! ¡Sonia! ¡Sonia! ¿Qué haces ahí? ¡Mora! Te va a ver, cuidado. ¿Qué pasó? No, no, no. Si viene me lo dices, ¿vale? Ok, te digo. Todavía estás lejos. ¿Qué pasó? He conseguido escapar antes, como has visto. Y bueno, tengo la solución de cómo podéis salir. ¿Cómo vamos a poder salir? Porque estamos muy asustados. Tengo dos pociones, ¿vale? Ok. Una que, bueno, esto es agüita. Toma para que bebas un poco. Ah, muchas gracias. Gracias de antemano. ¿Y la otra? Mira, lee lo que pone. A ver. ¡Ay, Dios mío! Tremida poesía. ¿Esta te la dio la bruja? No, esa me la dio... Bueno, sí. Sí me la dio la bruja, sí. ¿Y qué hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Se la tiro a bicho? No, no, a bicho no, a bicho no, a bicho no. Se la tiras ahí, al policía, ¿vale? Ok. Y con eso... Y lo que va a hacer es que se va a enamorar de ti. Y me va a hacer caso en todo. Ok, entiendo tu plan. Espérate, creo que se fue o está viniendo. Creo que ahorita va a venir, así que... Escóndete, escóndete. Voy a darle esta poción y la vamos a hacer. Escúchame, bicho. Vale, vale. Tenemos que darle esta poción para que... Para que él se enamore de mí y nos saque de aquí y nos haga caso, ¿ok? Si ya está enamorado. Pero más, para que tipo me haga caso y nos saque. Pero escúchame, ¿cómo hacemos para tirarle la poción? Porque hay una reja delante de nosotros. ¡Ay, bicho! ¡Pete, relax, relax! Yo estoy más preocupado por la contraseña de la... ¿Cuál será la contraseña de la wifi? De aquí. ¡Eh! ¡Fingue estar dolida! ¡Fingue estar herida para que venga rápido en urgencia y te saque! ¡Ah! Ok. A ver, que me apetece ver hoy. A ver. Voy a fingir... Voy a fingir que estoy... Que me estoy desmayando. ¡Ah! Policía, me desmayo. ¡Me desmayo, policía! ¡Señor, policía! ¡Ah! Sí, sigue intentándolo. ¿Te piensas que soy bobo? ¡Ah, policía! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Se está muriendo, se está muriendo, señor! ¡Policía, venga! ¡Me sale sangre por la nariz! ¡Policía! 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 ¿No tienen hospital o algo? ¡Policía! 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 ¡No atrapé! ¡Tome! ¡Ah! ¡Toma ahí! ¡Ostras! ¡Le cayó! ¡Está bien! ¡Policía! ¡No se muera, por favor! ¡Es muy joven! ¡Está muy bonito para que se muera! ¡Policía, por favor! ¡Dile algo bonito! ¡Eh! ¡Estás bonito! ¡Algo bonito! ¡Ah! ¡Y! ¿Qué pasó? ¡Se despertó! ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¡Oh, señorita Bora! ¿Qué hace aquí usted tan bella? ¡Y tan tranquila! ¡Eh! ¡Uy! Creo que... Creo que ha funcionado, chicos. ¡Eh! A ver, eh... ¡Oye! ¿Qué te parece si... ¡Ay! ¿Me das tú el... ¡Ay! ¡Ok! 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 Señorita Bora, creo que eso le pertenece, ya que su belleza es tan grandiosa que merece todo el dinero. ¡Era agua, erra agua! ¡No te preocupes para reflejarte! ¡Ok! Entonces, ¿me haces caso? A ver si me haces caso con esto. ¡Hipo! ¡Policía, hipo! ¿Sería usted tan amable de abrirle la reja a la celda a mis amigos bicho y bolo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dime que sí! ¡Lo haría! ¡Sí! Por mí. Todo por mí, obviamente, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Muchas gracias! ¡Aquí también! Aquí también. Todo lo que sea por ti, bonita. ¡Ay! ¡A bolo también! ¡A bolo también! ¡Ahí está! ¡Bolo! ¡Bolo, bolo, bolo, vete! ¿Qué pasa? ¡Dile que se meta! ¡Dile que se meta! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Bolo, bolo, sal por favor! ¡Bolo! ¡Bolo, sal! ¡Sale! Policía, policía bonito, ¿puede entrar por favor ahí? ¿Quedes ahí adentro? ¡Miren, le regalo el libro ahí! ¡No, no, no, no! Yo mejor, mejor le llevo a casa. ¡No, no te preocupes! Yo, yo, yo puedo llegar sola. No se preocupe. Usted quédese. ¡Dale, bicho! ¡Dale, bicho! ¡Dale! ¡Pide el pico! ¡Pero! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Se puso sola! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Un gusto, señor policía! ¡Eh! ¡Cuídese mucho, ¿ok? ¡Buena! ¿Se durmió? ¡Vámonos, chicos! ¡Corran! ¡Corran, gata que se den cuenta! ¡Venga, gata! ¡Ya podemos irnos! ¡Corran, corran, corran! ¡Somos libres, somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres, somos libres! Pero, chicos, hay que robarle el auto de policía. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Está lleno de por ahí fuera! ¡Está lleno de por ahí fuera! ¡Mira, está aquí Sony! ¡Hola, Sony! ¡Hola, Sonya! ¡Nos logramos escapar! ¡Quítanos, están escapados! ¡Activar el protocolo de vehículos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corran, corran! ¡No, no, no! ¡No miren atrás, no miren atrás, no miren atrás! ¡Pero mira para adelante! ¡Ay, espera que nos chocamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, corre! ¡Ya está, nos liberamos!